Bueno Jesús, lo de haberte invitado a tomar un café y así duernos un rato, era una excusa para que me ayudes con un tema que yo desconozco. He leído en un proyecto aragonés una noticia que dice tal cual, el bajo presupuesto de las comarcas lastra la prestación de sus servicios. Y he dicho, mi amigo y compañero Jesús, como especialista en Derecho Administrativo, seguro que nos puede aclarar qué son las comarcas, cuáles son sus funciones, si es obligatorio que se constituyan. Vale, bueno, en primer lugar, somos un poco frikis y raritos, ¿eh? Venirnos a tomar un café para hablar de las comarcas. Voy a intentar explicárselo a Pilar y también a vosotros, porque es una cosa que nos soléis preguntar. Voy a intentar hacerlo de una manera didáctica. Al igual que en el año 78 se hizo un proceso de descentralización de competencias en la Constitución Española del Estado a las comunidades autónomas que se fueron constituyendo. Ya sabemos que el Estado se reserva unas competencias exclusivas en el artículo 149, ¿vale? Y hay otras competencias que pueden asumir las comunidades autónomas en el artículo 148. Luego se fueron constituyendo las comunidades autónomas que asumieron esas competencias del 148 con el límite del 149. Pues las comarcas es prácticamente lo mismo, pero dentro de las propias comunidades autónomas. Es decir, me has hecho una pregunta que me decías que si eran obligatorias. No, no son obligatorias. Las comarcas son entidades locales. Para que nos entendamos, las comarcas son entidades locales y forman parte de la administración local. Así viene definida en el texto refundido de comarcalización de Aragón, que es la comunidad autónoma que yo más conozco. Establece que los municipios que tengan unos intereses y unas características comunes y similares se pueden constituir en comarcas. A lo largo de 32 decretos de transferencias por parte del gobierno de Aragón, lo que se ha hecho es que funciones y servicios que corresponden a la comunidad autónoma de Aragón se traspasan a las comarcas. La normativa comarcal dice que hay una serie de competencias que pueden asumir las comarcas. Estas competencias son competencias que están dentro de ese marco del artículo 148. Y lo que hacen las comunidades autónomas es, dentro de esas competencias que pueden asumir las comarcas, transferirles una serie de funciones y servicios. Te voy a poner ocho ejemplos básicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acción social, lo que tiene que ver con cultura, lo que tiene que ver con patrimonio cultural y tradiciones populares, lo que tiene que ver con juventud, lo que tiene que ver con deporte, lo que tiene que ver con gestión de residuos, lo que tiene que ver con promoción del turismo y lo que tiene que ver con protección civil y con prevención de incendios. Son competencias autonómicas que se traspasan a las comarcas en forma de funciones y servicios. Es otra descentralización. En lugar del Estado, a las comunidades autónomas, dentro de cada comunidad autónoma, de la comunidad autónoma en sí, a las comarcas. Estos son lo que son las comarcas y estos son sus funciones y servicios. Pero, como me preguntabas, no son obligatorias. Hay comunidades autónomas que las han constituido. En alguna comunidad autónoma a lo mejor se llaman de otra manera. En Aragón se llaman comarcas. Y bueno, es lo que te puedo decir. Vale. Y una cosa que no me queda muy clara desde el desconocimiento, quizás sea una pregunta que te parezca un poco tonta. ¿Con tanta administración no se llegarán a duplicar competencias y funciones? Buf, esto es una pregunta complicada. Sí que es cierto que estos últimos años las comarcas, igual que otro tipo de administraciones como las diputaciones provinciales, han estado en el punto de mira. Han estado en el punto de mira de si son sostenibles o no son sostenibles. Si en un momento como en el que estamos podemos permitirnos esta estructura administrativa o no. Yo no voy a entrar en ello. Sí que se intenta, a la hora de transferir competencias a las comarcas, bueno, pues delimitar muy claramente qué hacen las comarcas y lo que no hagan las comarcas lo hará la comunidad autónoma de Aragón. Lo que se intenta es evitar duplicidades administrativas y por ejemplo en el año 2013, a finales del 2013, en noviembre y diciembre del 2013, salió una ley de racionalización de la administración local que una de sus funciones era esta, era pues intentar acabar con duplicidades administrativas y dejar claras las funciones y competencias de cada administración local. Pero quédate con eso, con que las comarcas son entidades locales y forman parte de la administración local. Espero haberte ayudado, Pilar. Muchísimo, me ha quedado muy claro la explicación perfecta, Jesús, muchas gracias. A mí me ha servido de mucha ayuda, espero que a todos vosotros también. Nos despedimos hasta el próximo día y Jesús, cuando quieras volvemos a tomar otro café de estos tan entretenidos. Hablamos de otra cosa más interesante. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.